Un chan suelto hacia la derecha para Collins Fire, eleva al centro Fabi, el cabezazo, gol, gol a Boubacar, gol, 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 de Camerún, Vincent a Boubacar, recibió la pelota desde la derecha al centro preciso de Collins Fire. Y el cabezazo certero del número 10 para rinconar la pelota en el vertical izquierdo de Ederson, a los 92 minutos corrido de partido, Camerún se pone arriba 1 a 0 sobre Brasil, Vincent a Boubacar, el capitán lo hizo. Bueno señores, el capitán pone la sorpresa en un partido donde Camerún no las tenía para nada consigo, un largo pelotazo, un centro muy medido, el salto, el cabezazo felino del capitán.